Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Señoras y señores, el Poder Judicial es el repositorio de las certezas para la República, es la última instancia a donde recurrimos ante el conflicto de nuestras relaciones familiares, económicas, laborales, contractuales, penales, comerciales o incluso con el poder público, siempre en búsqueda de la seguridad que la ley provee en forma de resoluciones judiciales. A partir de una de las iniciativas del titular del Ejecutivo Federal presentadas el 5 de febrero pasado, hemos sido convocados para debatir una reforma al Poder Judicial y es justamente la certeza, el bien público que debe determinar tanto el debate amplio de esta reforma como su resultado. La certeza debe de ser el faro señero que guíe los contenidos resultantes de la reforma, certeza en los derechos de las y los trabajadores integrantes del Poder Judicial, certeza para los inversionistas y actores económicos y certeza para la sociedad mexicana que en los conflictos que lleve ante la jurisdicción sean resueltos siempre de manera rápida y bajo el único criterio de la razonabilidad de la norma. El espíritu republicano nos obliga a atender la otredad, a escucharnos unos a los otros para analizar, debatir y construir una reforma incluyente que retome el sentir de la ciudadanía que exige jueces imparciales, honestos y preparados y a su vez consolidar un sistema de justicia con garantías para el eficaz ejercicio de su función, una reforma que refleje la apertura democrática del Congreso. Analicemos entonces las condiciones necesarias para mantener la independencia de los jueces, debatamos el funcionamiento de los poderes judiciales locales y el por qué congestionan a la jurisdicción federal. Busquemos la mejor forma de supervisar el recto y ético ejercicio de la judicatura. Hagamos la justicia accesible a todas las personas y no sólo a los pudientes. Generemos condiciones para que todos los juicios sean más ágiles y rápidos. Revisemos también las fallas y fortalezas de nuestros ministerios públicos para que procuren efectivamente la justicia que la sociedad mexicana espera de ellos. En suma, que los poderes democráticos aquí convocados nos entreguemos con visión de Estado y patriotismo a confeccionar una reforma que mejore la vida de la República. Deseo que el resultado de estos diálogos se traduzca en la consolidación de un poder judicial que mejore el acceso de las personas a una justicia pronta y expedita, y en la certeza de vivir en un Estado que haga efectivo el disfrute y la protección de sus derechos. Es un momento definitorio en el que la democracia se debe abocar a revisar cómo funciona una de sus ramas y en mejorarla en beneficio de su depositario supremo, que es el pueblo de México. Es cuanto y muchas gracias.